¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para reaccionar a esto que está pasando. Llegó mucho antes de lo que por lo menos yo hubiera esperado, esta colaboración de Steven Seale con Kenia Oz. La canción se llama Plutón. Vamos a ver qué tal. Es que, o sea, el sonidito, pero el sonidito, no sé, si estuvieras como en un elevador, o sea, como ambiental, así como, como que esperando algo. Mala mía, pues saludarte de segundo, vi tu Buri primero, que está fuera de este mundo, fuera de mi estrella y tú me hagas mi Plutón. Ahí está. Ok, vale, se van a referir con Plutón. Exacto. Ahí está. No, buen sonido. Qué buen sonido, justo, qué bueno. No me esperaba de esto tanto, me gustó. Me agrada como rapper. Bien. Está muy pegajosa, voy a estar muy pegajosa. Sí, o sea, el sonidito lo traes aquí, está acá, está acá. Te aprendes un poquito de la letra, la otra cosa va y listo. Muy bueno. Ahí está. Pensé que iban a cantar un poquito más, o sea, como que casi casi todos su verse y luego ya iba a entrar ahí al final, pero no. Fue Sabdiel ahí, ¿no? Sí. Y tiene, o sea, tiene este conceptito así como de mucho color, cositas así, sí, sí, así. Sí, muchos colores, sí, bien brillantes. En lugares como de comida parece ser. Sí. Está bueno. Es que eso es como el corito, ¿no? Sí. Yo creo, está muy bueno, está muy bueno. Me gusta, sí. Bailando todos ahí, esas tomitas que luego les ponen para que sean los cuatro. Solo quédate un poquito más, lésame, 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 lésame. Eh, el pasito de Erick y los huevos de hombre ahí, de Chris, de todo el mundo. Bien ahí, bien ahí. Hay que aprendérselo, hay que aprendérselo, malteaditas. No. No. No, no. No, no. Veo, veo. ¿Qué ves? O sea, la respuesta. Qué vil la contestación. Sí, sí. La respuesta está bien. Me gusta eso porque se incluye también en este verso de Erick. Cuidado donde te sientas Cuidado en eso ahí Que eso no está en venta Seguro es pa' mí Cuidado donde miras Ah, 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 ah Sí, o sea, Kenia se nos va a poner En el verso de cada uno A decirme, ah, ¿verdad? O sea, cosas bien y luego pum Ahora con Eric, pum Cuidado y tú ahí Esto no está en venta, mi burino Es pa' ti No te amores que creas Fue como la respuesta Y hemos tenido el corito también Entre medio de cada uno de los versos Me agrada, me agrada Pero fue como la respuesta que le dio a Eric Sí, sí, sí Pero es que las tomas están muy buenas Me encanta el video ¿Quién sigue? ¿Sigue Chris? ¿O sigue Richard? Podría ser lo que quedó Lo que vemos No, no, no No, no, es que ya se va a acabar Se va a acabar O sea, no va a haber un verso como tal solo De Chris y de Richard Se escuchan de fondo en el coro Todo el mundo y así Pero Me encanta, me encanta este Instagram Está bien Pero están viendo Pero es Instagram O sea Sí, es Instagram O sea, sonríe Sí Ok No me puedo creer ¿Qué? O sea ¿What? O sea, yo sentí que íbamos como a la mitad de la canción Sí, sí, sí Y se acabó Y se sentó que ya se estaba acabando Sí, es que me faltó como un verso solo de Chris y de Richard Hubiera estado bien Por ejemplo, cuando partió el segundo coro después de Eric y Kenia Chris lo empezó Pero no hubo como un verso como tal Ajá Y aquí me lo cerró Richard Pero no hubo un verso como tal Hubiera estado interesante que cada uno tuviera algo y ella les respondiera Exacto, exacto Hubiera estado bien Pero bueno, igual está muy buena la canción O sea, el coro está muy bueno El video está muy bueno Está súper pegajosa Súper, súper pegajosa Sí, está muy pegajosa el sonidito Lo traes aquí, ese sonidito Y canción de ciencio, cositas diferentes Sí, 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 sí Vería una para la luz ahí, todo sensualón Nada, nada que ver, nada que ver Y está un poquito más movidito, más chill, más alegre Más tin, tin, tin Me gusta, me gusta Nada Bien, bien Buena colaboración Exacto Y pues nada, eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejad sus comentarios Y no olvides de ir a nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós 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 Adiós